Tweet, mayor que, mayor que CPDH reporta 60 detenidos en el chipote por participar en las protestas. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que CPDH reporta 60 detenidos en el chipote por participar en las protestas. El dirigente universitario anunció que para hoy, miércoles, a la 4 de la tarde, está programado un plantón en Camino de Oriente, como forma de apoyo a quienes están presos por haber participado en las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, informó que hasta el mediodía de hoy contabiliza un total de 60 detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, de AJ, conocidas como el chipote, por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Entre los 60 detenidos están 5 jóvenes originarios de Matagalpa, quienes ayer martes fueron detenidos por parapolicías cuando se trasladaban a Ciudad Darío. Le interesa, de los 60 detenidos, 18 están judicializados, es decir que ya fueron acusados en los tribunales, subrayó la abogada Yonarkis Martínez, de la CPDH. En las celdas de El Chipote también están presos 5 ciudadanos originarios de Nagarote, municipio de León, entre ellos el ex coronel Juan José Sevilla. Monseñor Miguel Mántica y el padre Edir Román, de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, llegaron hasta el portón de la DAJ en compañía del padre Ramiro Tijerino Trujillo, quien llegó desde Matagalpa para interceder por los 5 jóvenes matagalpinos que se encuentran detenidos. Lester Alemán, líder del movimiento estudiantil 19 de abril, también se presentó al lugar y aseguró que los detenidos serán entregados a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quienes están en Nicaragua desde el pasado domingo. El dirigente universitario anunció que para hoy, miércoles, a la 4 de la tarde, está programado un plantón en Camino de Oriente, como forma de apoyo a quienes están presos por haber participado en las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril en Nicaragua.